Vamos a ver Que sea quien tenga mal y que no me vuelva a ver Que dice que tú no estás, me vas muy mal Solo quiero que regrese ¿Cómo lo dice? Pero si tú quieres ¿Cómo está acá? ¿Cómo lo dice la canción? Pero si tú quieres Con la mano arriba, con la mano arriba Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere ¿Cómo lo dice la canción? Más duro, más duro Tu vida es patrón Si tú me quieres Pues yo sin tú A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Escribimos coquileros No quito lo chequeco de 36 Yo te voy a dar palería Te veis pa' que vijen conmigo Te matamos el CD Ahora estamos blu-ray Fumando baita, estuando un X6 Me viste a mi leo Me convocan dos Vamos a tener una provincia Hey, hey, hey Yo sé que tú me quieres Yo también te quiero Se con un pase en la calle me muero Se lo vuelve a estar sin recoger Reca en mi pichea No puedo Porque gracias a Chile No soy cristalero No ocupas tu orgullo, no me sacas de mi Yo quiero que te se nace para la cárcel, confío, vamos a lo dices Mándulo, mándulo, sube Tú irás para atrás y tú me quieres Pero si tú No quiero a mí me sobran la pelea No quiero a mí me soltera, no quiero a mí me soltera Tú irás para atrás y tú me quieres Mándulo, mándulo, sube Nadie está igual a la vez, esas fuerzas no supe Mándulo, mándulo Tú irás para atrás y tú me quieres Pero si tú No quiero a mí me soltera, no quiero Recuerda que de amor Nadie se muere Nadie se muere Porque bueno, el que no se escucha Te sigo esperando, pero tú te has faltado Eso para el metro Si yo fuera otra vez, se va Para el otro día más, te pusiste a ganar Diciendo a todo el mundo Que desde el comenzar Va a romper sus dos recuerdos y casi me voy para ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hey, hey Yo sé que tú me quieres Yo también te quiero Cuando te pases la calle me amaro Dale, vuelve a caer Recuerda Si me llegan los cueros No te rasga la piel No soy tu tonero No me he destatado Si quieres regresar Vamos a ver ¿Cómo dice? Tienes que volar 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 Después de la tierra, pues nadie se mueve, nadie se mueve, porque no sucede. La mujer es el tema. Tu vida para que tuve, pero si tuve, a mi me sobran las mujeres. Después de la tierra, pues nadie se mueve, nadie se mueve, porque no sucede.